Y bueno, este viaje nosotros ya a la Marcha de los Bombos, ya lo hicimos el año pasado y la verdad que lo disfrutamos un montón, además de tener este aprendizaje porque es ir a la cuna del folclore, entonces como estudiantes los chicos es llevarlo y decir, bueno, a la tierra de la chacarera y bailamos desde que llegamos hasta que venimos y no querer dejar de bailar. Pero bueno, entonces este año se sumó la gente, duplicamos, son dos colectivos llenos que vamos, músicos, bailarines, todos esperando el fin de semana para vivir la fiesta que es esta marcha que ya lleva 16 ediciones y es una marcha en la que la encabezan Froilán, el indio Froilán con su señora Tere y además este año va a estar Peteco Carabajal con su formación de Riendas Sueltas también ellos todos encabezando la marcha. Así que bueno, re felices y esperando vivirlo de 10. Cuando termina la marcha se pasa todo el sábado en lo que es el Parque Aguirre y ahí el escenario se presta para los músicos que bueno, nosotros en este caso llevamos en representación Hugo Pedernera, Jorge Agüero que es quien tiene a cargo el taller de música en la academia de canto y guitarra y también se suma José Benítez y Claudia Liendo, todos los músicos que van desde aquí con nuestra delegación para participar. Y después el día domingo los pasamos en el patio del indio que es donde además de vivir esa otra fiesta pueden ver y vivenciar lo que es la construcción del bombo que ya que Froilán tiene su taller en ese patio y lo está haciendo bien mientras que estamos todos bailándole alrededor y están observando. ¿Por qué es importante participar para ustedes? Bueno, la verdad es que se nos conjuga esto de decir el bombo une, de una que nos une no solo a nosotros sino que viene ya de culturas muy antiguas. Entonces, y es una fiesta en la que uno dice vamos y allá no solo que te encontrás con santiagueños sino con gente de todo el país y de países vecinos que año a año he ido sumando cada vez más, entonces para nosotros decir estar ahí en esa unión porque en realidad es una marcha que no es para reclamar, para pedir, para nada sino que es de unión, es la unión de todo, qué sé yo, de estar bien, de hermandad entonces se la vive de ese modo y después bueno, como te digo, la tierra de la chacarela la cuna del folclore, se aúna todo ese fundamento para decir tenemos que estar ahí.